Amigos míos solamente para decirles que el 30 de noviembre y primero de diciembre es la Exponimalía en el centro de convenciones de Tlatelol que va a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, yo estaré nada más el 30 de noviembre pero si van a asistir ahí estaré para tomarnos fotos, platicarnos de lo que sea, entonces pues amigos los espero el 30 de noviembre en la Exponimalía, no falten, bye ¿Eres amante de las mascotas exóticas o quieres aprender más de ellos y sus cuidados? Te invitamos a este magno evento Animalía México 2019 edición otoño La convención más grande de México y América Latina de fauna y flora exótica Este 30 de noviembre y primero de diciembre En el centro de convenciones Tlatelol de 10 de la mañana a 7 de la noche En la ciudad de México habrá presentación de animales exóticos Venta de artículos y productos para tus mascotas Contaremos con la presencia de expertos que impartirán talleres Mayores informes en la página de Facebook o FX y confirma tu asistencia Estamos avalados por la Semarnal, la Profepa y la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ¡Animalía México 2019! ¡Te esperamos!